Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición con las previsiones del tiempo de 3 bimeteo en español. Para este fin de semana un área de baja presión llevará instabilidad en el centro y en el sur de la península, mientras será más soleado en el norte, excepto para un poquito de lluvia. El clima será ventoso para este fin de semana y las temperaturas máximas seguirán siendo por debajo del promedio con temperaturas que no superarán los 20 grados centígrados. Gracias por su atención. Es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulte nuestra aplicación.